Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en la clase vampírico, mazos de evoluciones, tenía que traer alguno, he visto gente incluso con monos, la verdad es que yo los mazos con monos me parecen chulos pero un mazo que depende de monos, a mí es que no me termina de convencer, yo sé que tiene sus fans, incluso dentro de evoluciones, mazos con monos, pero yo creo que es más interesante traerlo a lo clásico, así con su luchita más clásico este esta versión me parece muy interesante porque lleva jupiter para curarnos, jupiter es bastante buena en este meta, muy buena en este meta, la curación exiliar que aporta son muy buenas, muy clave, puede incluso exiliar el espacio de imperial, eso está muy bien, luego tenemos el emprendedor oscuro que también una carta increíble, que es difícil de remover en este meta, así que puede darte la partida, tenemos este chico que va a salir del mazo, a menos que nos lo robemos, capaz me lo robaré, ya de los mitos, hay que traer la nueva legendaria, hay sugi, joven promesa, hay que traerlo, una carta para evos, está bien, el hechizo está bien, robo una carta y si hemos tirado 5 evos, cuando tiramos hechizo hace 4 a la cara, está bastante bien, pueden encadenar varios hechizos, aparte con su evolución va haciendo daño y te cura un poquito, no está mal, chiquete active, que creo que ya rota, sí, porque evoluciona un poquito de pared, porque es tan genial, esto simplemente porque te protege, viene bien contra espelvus este bicho, te protege y encima un asalto, yuzuki para evos y un montón de robos de cartas, y es que este mazo le falta un poquitín, yo creo que a este mazo le meten alguna carta más, y llega a ser funcional, y por supuesto Ginellise, Ginellise que es de Ginellise, se está usando en muchísimos mazos, por su faceta de bichitos que te cura, simplemente, y bueno en alguna partida quizá en un mazo más lento, podemos llegar a sacarla del día y ganar la partida, Kali que evoluciona esta, y esto que evoluciona gratis, y tal, la verdad es que no tiene mala sinergia del mazo, este es el típico mazo, me pasa como con el derrito de tierra, que lo veo que tiene buenas cartas, buena sinergia, pero como no tira de cartas viejas rotas, como otros mazos, pues no termina de despegar, creo que, creo que va a ser un buen punto de inflexión cuando rote de armas, me da que sí, me da a mí que la rotación de armas va a ser muy importante, pero bueno no me enrolo más, vamos a jugar esto, vamos a intentar sacar algunas partidas, vamos a sacar muchas, muchas evolucionas, eso sí, evolucionas sin parar, y a ver qué estamos pasando, vamos a jugar, vale, damos Kali, agrega una lucha, evolución, bla bla bla, me puedo quedar Kali y esperar que no entre algo para robar, no es el caso, bueno esta es la mala, puedo jugar al doble, esto te lo da simple, y la evolución da no es como que sea, vamos a hacer la leche, si es que, bueno, pues nada, partida que apartamos porque soy Yoritomo, no tiene más, me gustaría decir algo más, pero no tiene más, la mala, no es que sea una maravilla, a ver si me he perdido el robo, dos Kali, dos Kali, bueno esto robo una carta, no, bueno, me sirve, me sirve para una Kali, para sacar una, venga, usa tus poderosos marionetas conmigo, agarra, hay que matarla a uno o dos, porque puede sacar maestros tres gratis, pero wow, no quiero que sea que hay mucha data, ¿sabes? por favor no, gracias, bueno pues Yusuki, esto es, esto es la puta otra, mira la mano nene, mira la mano nene, la mano increíble, ¿sabes? vale, eh, creo que Yusuki, ¿no? es lo mejor, ya vamos a traer vos por la mano, si no entra algo de robo, está bien, porque puedo llegar a las cinco, a las cinco incluso seis a más rápido, así que el problema es que me robo dos, tío, a ver, que me robo una me molesta, pero tío, que me robo dos seguidas, tío, es como el juego ríndose de mí, estoy desgraciado, tío, con las cartas de materialización, en serio, tío, las cartas de materialización, deberían ser como la de, como la nula de Brod, que es, que por la mano las puedo usar, si las robo abajo, a ver, una no es malo, ¿vale? porque una incluso turno siete puede ser potente y hacer cosas, pero wow, no puedo curar con un X, me voy a activar la venganza, tiki, que turno más malo, por favor, tío, tenemos, cuando traza vos, cuatro a vos, a ver, algo de robo estaría bien, si no jugaré esto, ya está, le pegará la cara, le voy a dar, a ver, lo bueno es que si me activa la venganza, que me la puedo llegar a activar, que esto es burbueno gratis, ahora jugaré calvario, le pegará la cara, luego demonio, un peleado, a ver, no tengo mala, entre comillas no tengo mala mano, tengo mano lenta, pesada, insuficiente posiblemente, también es la palabra, algo de robo a uno sería increíble, algo de robo a uno sería increíble, algo de robo a uno sería increíble, calvario está, a ver, estos son dos evos y le limpio todo, lo voy a hacer, vale, y la venganza me la va a activar en algún momento, así que nada, hacemos así, y así, le damos 6 por lo menos, vale, ah, le damos 6, vale, 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 buen número, qué pena que solo salga una data, pero bueno, por lo menos sale el primero en turno 7, esto, esto para que diga una gratis me sale venganza, no, exactamente, a ver si me toca la de venganza, o algo que me active venganza, tiene pinta de que me va a activar venganza, pero de la forma mala, si, guardiéndome la pudo cara, tiene pinta, eh, bueno, puedo jugar doble demonio, son 8 la cara, dentro de las malas no están malas, esto sin evolución no hacen nada especial, vale, esto cuánto hace, y fíjate la de venganza enemigo, si no me voy a hacer bla bla bla, puedo pegar la cara, y puedo evolucionar esto, no, hacer así, no, que también pega, esto es mejor que el dimes, Wow, puedo hacer cosas, evolucionamos aquí, esto es más daño todavía, os meto este turno también, es mucho daño si no quiero activar dos cosas si no hubiese robado todos estos no estaría mal bueno pues tenemos monta algo de chica supongo meto a ver esto es que le pito le pito un bicho pero no una niña creo que está mejor fíjate y esto aquí porque me da un poquito más de resistencia y esto me puedo curar a las manos esto te pega a cuatro, si no se cura está muerto fijaros si estuviese salido el Mazura en una partida por ejemplo, ¿no? detalles, detalles, detallitos detallitos ahí irrelevantes que va a ser doble Magna por ahora está muerto a ver, puede meter el artefacto y Lissena, ¿no? para curarse, no está muerto y yosuki, lo bueno, qué pena que mata cosas menos menos no, 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 no tiene problema no se lo va a matar a ver, hay cartas que me dan LEDAL no muchas pero las hay vale, esto está claro esto ya te voy a decir eso se va a describir vamos a robar para después ser interesante para después ser interesante o no esto es que es un 50% pero activa venganza para el siguiente turno lo cual es bueno al final de nuestra venganza activa de infiltrar el daño un combate enemigo al azar y restaura una defensa a tu líder si eso lo va a ser siempre y no se puede matar la parada ya no lo juego no tiene mucho sentido y nada esto activa venganza vale así que puedo activar esto habéis visto que he perdido la partida por robarme el demonio eso lo obviamos eso lo obviamos pero si me hace el me va a activar venganza de la forma mala la forma chunga gáname tío gáname y ya está que pierda por robarme la he perdido por eso he perdido por robarme la materialización si no es que era letal porque lo he dejado atrás y tú pegas el 4 ya ni se quiere decir que la he robado bien bla bla no no yo he perdido la partida en el momento es que se me ha robado la poca la baja flipa 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 si si que no faltas vete al mazo dame un rato déjame un rato por favor madre mía vale esto va a ser nuestro turno 2 y esto es nuestro turno 1 así que seguramente las dos cosas que entre me las descartaré es que ha sido la hostia ha sido la hostia creo que me quito la tienda porque no le voy a jugar al 2 y al 4 prefiero esto si me quito la tienda ni el 2 soy una cari la verdad ahora le voy a bajar algo yo le voy a limpiar los dos bicho si es que no puedo jugar al 2 si es que no puedo jugar al 2 todos los majos que tienen maderización parece que no los puedo jugar tío todos tío porque todos me pasa igual tío soy un puto desgraciado con la maderización ya no es gracioso ya no es puto gracioso esto de iiii maderización rompate la bueno madre por lo menos me la puedo descartar vale vas a yusuke al 4 yin elisa me gustaría quedármela la verdad estaría igual porque me cura tío en serio bueno pues nada tomo un poco de verdad por nada me la quito ay si voy a jugar esto me voy a reír porque es que me río porque ya está mejor tomarse la vida con humor por lo menos tengo salud no tanta la verdad es que no tengo tanta salud pero bueno algo de salud tengo algo de salud y mala suerte robando las materializaciones soy un puto desgraciado lo he jugado de barba no sé porque cosas de la vida no te gustan las cosas las caras que era un desgraciado creo que metemos las chicas detectives fíjate tú porque entonces te tendría otra vez sin de tu no sé aparte le meto es buena pero sí doble emperador sabes a ver el emperador la verdad es que si me sale la activa venganza y lo evoluciono estaría guay esto sigue matando siempre igual no por el de destruir hace más de andas si venganza o locuras activados evoluciona así que lo de destruir lo hace siempre y lo del daño lo tiene también siempre bien puedo responderle al turno de máscatarón pues muy importante muy importante muy importante pues esto aquí no 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 y esto que lo jugamos ya es daño a su cara esto es que se va a morir supongo que lo siente duro no no tengo muchas cartas que jugar si y eso se va a morir esto es bueno roba cartas y no va a caer todo ventaja aquí me puedo jugar el hacke y no mucho 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 así esto va aquí tenemos esto aquí Evolución ¿Sale el otro? ¿Cuántas de evolución aquí hemos? ¿Por qué tú no más bueno tengo? Siguiente Esto ya no A ver, esto lo puedo Doble emperador no voy a cargar nunca O sí Es que doble emperador está roto Lo que pasa es que no voy a tener evolución Dos turnos Aún así es que doble emperador está roto Ah, es que me juega él Si me juega el patching El emperador es que es Dios Dios Pero básicamente ¿Cómo mata al emperador? Se jode, ¿no? Aquí lo peor que me pasa No, nada, sí Tengo un turno increíble Ha hecho bien esto Porque esto es lo que puedo ciclar Es que meter doble emperador no voy a Solo sale uno del mazo Pero wow No da igual, pego de ocho Chico, no te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Haz tus cosas Es que estoy por guardarmela ¿Eh, botín? Vale, esto es lo que he dicho Ahora entonces hago aquí Nos rompo dos cualquiera La venganza activa Y si es que me gusta Ahora yo no tengo venganza Pero puedo evolucionar manualmente Y el emperador este no me lo mata tan fácil Bueno, vale No había caído en esa posible opción Me va a ganar por el hechizo al mascota Tiene pinta de que sí Matamos a estos dos Y este Y este Natural mata aquí Sí, no? Hacemos esto aquí Token bugger Me va a ganar por el hechizo al mascota Con nada Uy, ha sido también importante Uy, se ha salido otro de mazo Uy, puede que he perdido otra partida Por haber Por haberme robado la da Posiblemente Vale, aquí me mata el emperador Y me gana, ¿no? Ay, qué desgraciado soy, tío Es que claro, si hubiese salido otro Le limpiaba la mesa Y luego podía jugar al entrado Bueno, ya estamos Pues ya está, tío Soy un puta desgraciado No juegue a este mazo si soy yo He hecho una partida más A ver si la tercera también me robó Todas las demás realizaciones Es horrible, eh Es que noto que el mazo no está mal Pero por ese problema Pierdo las partidas, tío Para mí lo hace inconsistente Es asqueroso También hay que decir La mosqueta no está rota Eso no lo va a matar Pero que Fijaros la La cosa Si no, no Si hubiese salido el segundo Contra el turno de la mosqueta Lo hubiese limpiado la mesa Me hubiese curado Y hubiese sido todo muy diferente Bueno, vamos quedando esto Simplemente Y esta supongo que la perderé ya de forma normal Eh, si Me voy a dejar que dame al dracenillo Oh, es que me gusta Esto es mejor Tendremos esperanza Yoritomo se volverá a robar las materializaciones de esta partida No Si Que pasará Ahora lo veremos Que es un bicho muy bueno Porque la verdad es que Tener un 4 Un 4 5 Que pegas a área Gratis Varios turnos Muy buenos Como lo que te hace imperial Que te saca el 4-4 guardia Para esto no se vio Muy bueno Esto aquí Vale, esto le puede matar algo Y Kali Y si sobrevive una de estas Luego mete a la chica detective Que está bien Supongo que esto Si Realmente es bueno El cubano Mata ese bicho Kali Esto es bueno Esto en curva también Bueno Con Inelice Si me tengo que curar Ok Voy a usar el caballero Ya mató Ya mató Ya mató También Esto estaría guay Creo que sí Vamos a ver Si me entra algo de robo Y eso Tiene que ir Y vamos a hacer un poquito Verity Porque Puro El imperial Bicho aún no hay vida Bicho Con tanta vida Al final lo mismo Esto me gustaría Tirarlo Para cuando salga el auto ¿Cuántas evoluciones? Llegamos 4 Evidentemente Evidentemente Tenía que salir algo así Pero bueno Si Sale mi Hidrazolilla Ahora A ver Esto lo que pasa es que La carta me la da Pero es con la evolución A ver Con Inelice Limpio Vale Ya sé que tengo que gastar Los últimos evos Pero bueno Es lo que hay Y Jugar esto No sé No El 4x4 No lo tengo No lo tengo Vamos así Pues sí Es lo mismo Es lo mismo Porque si le quito Este Al final Es lo mismo Le pegamos ahí O Es lo mismo No Pues es lo mismo Que tengo que hacer Sacrificado Da igual Da igual Da igual Como lo haga Lo limpiamos Le pegamos la cara Eso sí Que está bien Una partida En la que va a salir El bicho Si esto Si esto Me lo puedo suicidar Es buenísimo Porque a este Le encanta Al 8 Sale también De la azulilla Que está bien Partida No sé si hubiera ganado O perder Pero Las materializaciones No me las he robado Soy feliz Ya está Eso para mí Es una victoria moral Si me das algo De robo Sería increíble Algo de robo Algo para activar La venganza Sería la hostia Que tienen Uno de Resistencia Que necesito Activa la venganza Si no estoy en fe Bueno Doble área He dado Esto no activa La venganza La verdad Nada de aquí Activa Si, si, si Esto robó una carta Esto robó una carta Si Robó una carta El problema Es que no me curo Pero bueno Pero bueno Tengo 8 de vida Tengo 20 de vida No es el problema Y Esto me lo guardo Porque realmente Le hago 2 Le hago 2 Esto me gusta más Y más con venganza activa Vamos a ver Pan Pan Esto revoluciona Yo no me quejo Vale Porque Por lo menos El último Ya Bueno Aquí Tiene un problema Pero ahora Un problema Lo hemos conseguido Hemos conseguido No robarnos Todas las matrizaciones Increíble Y de paso Ganado Increíble He podido vencer A mi maldición Al menos una partida Bueno gente Espero que les haya gustado El vídeo De vampírico Evoluciones Si os ha gustado Ya sabéis Que podéis darle like Podéis suscribiros Para saber cuando suba Nuevos vídeos Y mucha suerte En vuestro camino Viajeros Nos vemos Adiós